Pichinche Universal, generando noticias. En estudios, Raúl Llanes, secretario general de la Coordinadora de Maestros Jubilados. Ustedes saben, los maestros están en una huelga de hambre, exigiendo el pago de sus pensiones jubilares. Y también una de las principales preocupaciones de los afiliados a LIS en general, es la actual situación financiera del Instituto. Según la información que se conoce, el Fondo de Pensiones tiene alrededor de 5.200 millones, pero cada año desembolsa un promedio de 4.800 millones, por lo que en el 2021 ya no habría dinero para cubrir este número. Es lo que se argumenta. Ahora, las cifras no se sabe hasta qué punto han sido o no verdaderamente transparentadas, porque cada que hay crisis económica, evidentemente se le toma a LIS como caballo de batalla. Siempre ha sucedido esto históricamente y se lo ubica en una situación de crisis para tratar de hacer lo que ya se pretendió hacer hace rato en el gobierno de Sixto Bramboyen, privatizar la seguridad social. Dicho esto, con este contexto le saludamos a Raúl Llanes. Bienvenido, ¿cómo está? Y haga el favor de relatarnos cómo está la situación de ustedes. Bien, primero, por supuesto, agradecer a esta emisora que determina un espacio para dar a conocer la problemática de los maestros jubilados. Encantados, como siempre. Díganos, ¿cómo va la demanda? Bien, esto ya llevamos desde el año 2008 hasta la presente fecha, ¿no? Perdón. Y determina, en base de la Constitución de la República, la vigésima primera transitoria que señala este pago del incentivo jubilar, que fue conseguido con una huelga de hambre en Montecristi, ya que todos los empleados públicos, luego de su jubilación, tenían derecho a un emolumento por su trabajo. Los docentes no lo teníamos, y entonces tenemos este emolumento, este beneficio. Pero desde el año 2008 hasta la presente, ha habido permanentemente un olvido, una indolencia de los gobiernos de turno, tanto de Rafael Correa como ahora de Lenín Moreno. Usted vio la cadena del día de ayer, la cadena del gobierno nacional. Efectivamente, sí. Son bonos del Estado los que les ofrecen para saldar la deuda. Así es. Y se está contrabiliendo a propios acuerdos que firmaron con el ministro de Finanzas. El actual, ¿no? El actual, Richard Martínez, en el que determina un presupuesto de 350 millones para pagar en efectivo. Y luego en los ofrecimientos últimos determina que de esos 350 millones se va a utilizar apenas 10 millones y el resto en bonos. Entonces, de eso efectivamente nosotros no podemos, digamos, aceptar, porque si vamos con bonos a una botica, a una clínica, no nos van a aceptar, por supuesto, no es cierto. Además, incluso la cuestión orgánica de las empresas financieras está prohibido la utilización de bonos. Y de ahí que el ministro de Finanzas anterior, Patricio Rivera, fue glosado por pagar en bonos del 40% de la deuda que tiene el gobierno con el IES. Entonces, los bonos sirven para pagar, digamos, labores públicas, pero no, en este caso, cuestiones sociales. Y entonces, hasta contra eso vienen contrabilientos. De tal manera que en las mesas de diálogo que nosotros estamos manteniendo a propósito de la huelga de hambre que ya llega por el décimo día ahora, con 32 compañeros decididos a continuar y cuatro compañeros también en huelga de hambre en Santo Domingo de los Sáchilas. Es decir, queremos sensibilizar realmente al gobierno que se cumplan los acuerdos. Estaba establecido los 350 millones, incrementar el presupuesto para pagar en efectivo que muchos necesitan los compañeros. Ya, pero esta no era una deuda en litigio, esta no era una deuda ilegal, o sea, no es que era una doble jubilación que estuvo en disputa, sino es... Efectivamente. Y yo le agradezco esa pregunta, es decir, nosotros los maestros jubilados tenemos una jubilación adicional que se llama a nuestra pensión jubilar. Esta jubilación adicional fue propiamente con nuestros aportes desde 1964. Nosotros aportábamos el 5%, el Estado aportaba el otro 5%. Entonces, era doble aportación también. Claro, claro, claro. Allí está la pelotita. Ahí está la pelotita, Vicente, muchas gracias. Y entonces, en el año 2011 que se determinó la anulación de la ley de carrera docente, y se cambió a lo que se llama la LOSEP, entonces de allí desapareció esta jubilación adicional. Y esta jubilación adicional, de todas maneras, que era nuestro dinero que estaba depositado en el IES, la alcanzamos nuevamente y la estamos recobrando. Porque en determinada, en la manera personal, en mi caso de 77 dólares mensuales, que me incrementa mi pensión jubilar, queda alrededor de 340 dólares. Entonces, ya así es de... Para cada uno, esto igual es significativo, por tema de medicinas. Efectivamente. Día. ¿Se ha comprometido la salud de alguno de los compañeros? El día de ayer, sí. El día de ayer tuvieron que salir dos compañeros. El uno, precisamente, de la provincia de Chimboraza, por descompensación. Y los médicos, que de todas maneras no están solidarios de allí, determinaron que no podía soportar y salió. Así mismo, nuestro compañero, que tenía un problema de la provincia de Los Ríos, un problema familiar que su madre política estaba agonizando. Entonces, para que ustedes conozcan, digamos, el drama de cada uno de los compañeros maestros jubilados que vivimos a lo largo y ancho del país. Ahora, el gobierno nacional, a través de uno de sus altos funcionarios, el señor Sebastián Roldáñez, ¿no? Sí. Ha dicho que nos va a pedir a todos los ecuatorianos un sacrificio. ¿Qué le parece esto? Porque, desde mi punto de vista, no tienen ni creatividad para plantear soluciones, ¿no? Efectivamente, ya la mesa de diálogo caminaba. ¿No? Incluso, nosotros tenemos un video del viceministro de Finanzas, que determinado si este año se les va a pagar en efectivo. Que es determinado un aliento para todos los compañeros. Y luego fuimos recibidos el día de ayer en el pleno de la Asamblea Nacional, en donde elaboraron un exhorto a la presidencia de la República para que se preocupe de la situación de los maestros jubilados. Inmediatamente una llamada urgente que determinara precisamente a lo que usted nos señala. Y yo le indico, no es una relación, sino quieren rebajar el décimo tercer sueldo de todos los ecuatorianos. Y en eso, nosotros, como maestros, que hemos enseñado y seguimos enseñando solidaridad, honorabilidad, no podemos participar de esta descabellada idea. Por esa razón es que los maestros jubilados, especialmente los de la Buenja de Hambre, dicen, continuamos. Y continúa esa. O sea, la idea es rebajar el décimo tercer sueldo de todos los ecuatorianos para de allí, supuestamente, sacar los recursos. Y también se había planteado esta posibilidad del incremento del IVA. Del IVA, por supuesto, ya. Por supuesto, ya. Y luego, estableció los fondos que remontan el voto de Manaví y Esmeraldas. Y ustedes saben muy bien, y todos los ecuatorianos sabemos muy bien, dónde están esos fondos, porque los ecuatorianos, como somos solidarios, efectivamente, aportamos, pero nunca llegaron todos esos fondos. Todos esos fondos, ¿no es cierto? Entonces, más no tenemos que acá, ¿qué quiere el gobierno nacional? Que nos enfrentemos jubilados con todo el pueblo ecuatoriano, y eso no lo podemos aceptar. Ahora, a la medida que ustedes han tomado, y pese a sus reclamos, hay anuncios desde el régimen de que al menos 72 mil maestros ecuatorianos serán despedidos. Eso lo acaban de difundir ayer, precisamente, voceros de la propia Unión Nacional de Educadores. ¿Cómo analizan y ven ustedes la situación? Porque son los que están enfrentando el tramo en este momento. Así es. En todo el aspecto educativo, realmente han sido, ya 12 años, de una desproporcionada, digamos, no planificación correcta de todo lo que es la educación. Antes en cada provincia había la dirección provincial de educación que atendía toda la problemática. Ahora tenemos un montón de distritos, aparentemente, para descentralizar. Un incremento grande de funcionarios administrativos, etcétera, para pagar cuotas políticas. Y sin embargo, en lo que corresponde a la profesionalización del magisterio, realmente quedó abandonado. Solamente por poner un ejemplo, en el colegio Montúbal, que fueron despedidos en el 2011. Digo despedidos porque fueron obligados a jubilarse porque cumplían los 70 años. Entonces, fueron 25 que determinaban, por supuesto, la capacidad para que el régimen pueda establecer unos 50 puestos del magisterio. Pero eso no fue así, eso no fue así. Y en todas las instituciones educativas hay carencia de maestros, hay maestros contratados, hay maestros que se les obliga a aceptar un contrato y determinar, digamos, de acción en favor de los gobiernos de turno, tanto de Correa como ahora de Lenín Moreno, para que puedan acceder a un nombramiento. Entonces, todo eso determina efectivamente todo un acoso en estas cuestiones y establece lo que usted señala, este despido masivo de docentes que están a contrato, ¿no es cierto? Y entonces, que se han ganado su puesto, por supuesto, y entonces requieren eso. Y ya digo, realmente, en el caso de los jubilados, en el caso de los maestros activos, hay un presupuesto establecido donde está la plata. Así mismo es. Ahora, se informó también y se conoció que al menos habría un sector de maestros jubilados que, dada la situación precaria por la que están atravesando, decidieron aceptar los bonos. Es un porcentaje elevado y, sin embargo, de eso ustedes van a mantener esta medida radical extrema de la huelga de hambre. Bien. Por favor. Quiero indicarle que somos de alrededor de 22 mil maestros jubilados que estamos con este problema. Así es. ¿No? De los cuales, según el propio informe del Ministerio de Finanzas, 4 mil dice que se han inscrito para el bono. Es cierto. Y de los cuales, apenas 360 están ya firmados para poder acceder a esto. Estos son 4 mil, como están ahora en la cadena. Estos son 4 mil, ¿no le están indicando, no? Ya, son 300. Son 360 ya. Y que incluso señalaban en la propaganda que desde ahora comienzan a... A cobrar. A cobrar. A cobrar. A cobrar en bonos. Pero eso es que les preguntan. Entonces, así está la situación. Entonces, no es... ¿Están manipulando la información? Por supuesto. Por supuesto, ¿no? Entonces... ¿Cuál es el número restante de esos 4 mil? El número... El número... El número... El número restante sería... A ver, acá está... Disculpen... No se preocupen. La demora, ¿no? Dice... 255 jubilados... Vea, ahí está, ¿no? Dice, este miércoles 31 de julio es iniciar el pago voluntario a través de bonos a los jubilados que han mostrado el interés de recibir su compensación con este medio de pago legal. Hasta el momento se tienen registradas 4 mil 732 cuentas abiertas en el Banco Central. Lo que se denomina subcuenta, ¿no? Pero que todavía no es la aceptación del Ecuador. Y se ha suscrito 396 convenios de educación en pago de los cuales 255 jubilados recibirán estos bonos al haber culminado todos los pasos administrativos. Entonces son los 155, finalmente. Pero el universo... Perdón, acá mismo creo que estaba la ficha... Perdón, la cifra que usted nos dio. El universo es de... 22 mil no es... 22 mil. ¿Qué es eso? De 22 mil apenas 350 a las... Yo le cuento de los 4 mil y más que están al estado... O sea, es un registro que tiene una cuenta, su cuenta del Banco Central, no es que han aceptado. A tal grado ha llegado el chantaje, porque es eso, el chantaje, porque le llaman de los distritos a los compañeros maestros jubilados. Venga, firme, ya está listo su pago del incentivo jubilar. Se acercan a los compañeros y ya... Esto dice, firme y si no, no va a poder cobrar, porque no hay plata. Nosotros ya hemos demostrado al gobierno que sí existe plata. Claro, desde luego. ¿No es cierto? Es decir, porque estableció el presupuesto de 350 millones y ahora quiere convertirlo en bonos. El año anterior ofreció públicamente el alza de la gasolina, servía para pagar a mis viejecitos. Así lo dijo. ¿No es cierto? Entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está la plata? Sí, señor. Es el discurso de los diputados. Sí, es el discurso de toda la vida. Señor Llanes, que haya suerte y felicitaciones por una lucha que es ejemplar. Yo les agradezco a usted precisamente por dar la voz a los que no tenemos voz muchas veces, ¿no? Los maestros jubilados. A ti no te entras siempre, tenga la seguridad. Gracias. Por eso existe un medio público, de verdad, con todas las letras. Gracias, María Isabel. Y con esto nos vamos. Sí, sí. Ojalá se pueda transparentar así, de este modo, la información. La ciudadanía tiene derecho a conocer con esa claridad y transparencia los datos. Bueno, éxito, señor Llanes. Y vamos a hablar en el programa, en la oreja, me despido del señor Llanes, le deseo la mejora de las suertes. En la oreja vamos a hablar toda la hora de ser posible sobre este tema. Sí, sí, porque no quisiéramos perder ni una vida. Sí, 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 por favor, vamos a hablar sobre este tema y también sobre las creativas soluciones del gobierno. Es decir, disminuir el pago del décimo tercero, incrementar el IVA, por favor. Ahí se viene el tema del BID Invest. Si bien es cierto, el Banco de Guayaquil y la UDLA recibieron un préstamo privado desde la División para Privados del Banco Interamericano de Desarrollo, también nos dijo el ex consejero del BID, Víctor Hugo Villacrés, que además fue presidente del directorio del IES, que eso le quita cupo a instituciones como Ban Ecuador, que de pronto pudo haber tenido esa línea de crédito, entre otras cosas, para solucionar temas como este. Así mismo es. Pichincho Universal, aquí se escuchan bien las noticias.